Efectivamente, todos sabemos que en el mes de agosto del año 2019 hubo un crimen de gran relevancia en Salta, que ocurrió, que fue la muerte de la señora Palomo, una distinguida maestra de esta ciudad, y que indudablemente conmovió a toda la opinión pública en un supermercado, va y una persona la mata y le roba la camioneta, los secretos personales. Por ese hecho se responsabilizó no solamente un menor, que amparado por su edad, indudablemente resultó inimputable, eran más de 15 años de edad, era una falsa legal, sino que también se imputó a otras personas que posteriormente a ese hecho, igualmente, tenían conocimiento del hecho que se había producido. Iban todos en una camioneta, se enteran de que quien llevaba la camioneta realmente, que era el menor que la había matado, que dijo que la camioneta era un familiar, había cometido ese ilícito y llevaba el cuerpo. Él mismo se descartó de ese cuerpo, y las demás personas quedaron imputadas por el delito de partícipes de homicidio. Realmente el homicidio ellos no lo habían cometido. Hace cuatro años y medio están privados de su libertad, pesando sobre ellos una acusación de semejante calibre, indudablemente muy grave, y ocurre lo siguiente, esta gente no cometió el delito, son imputidores, es decir, son responsables de haber tomado conocimiento de un ilícito, y en definitiva, no haberlo oportunamente puesto en conocimiento de la justicia. A pesar de que muchos de ellos se presentaron en forma espontánea, después que toman conocimiento de la gravedad del tema, y en consecuencia piden que se los investigue, que ellos no estuvieron en el derecho. Cuatro años y medio, y ahora un tribunal falló, que la causa es distinta, el delito es diferente, es un delito de encubrimiento, un encubrimiento de un hecho muy grave, por supuesto. Entonces no le pueden aplicar a los mismos una pena semejante por el homicidio, realmente, como se le aplicó, cuando en realidad la pena es mucho menor. Por eso mismo se está debatiendo, en este mismo momento, en la Ciudad Judicial, con los jueces, con la querella, una pena aplicar que sea conforme al derecho y que haga justicia. ¿Se estima que se puede, entonces, bajar en los años que le han dado? Totalmente por el máximo legal. El máximo legal del delito reprochable es un máximo legal ínfimo, ellos llevan cuatro años y medio de prisión, y fíjense que el máximo legal de cinco, seis años. Esto significa que podrían quedar en libertad incluso. Podrían quedar en libertad incluso. Si podrían quedar totalmente libres, o por lo menos una pena muy chica cumplir. Esto significa una nueva expectativa de vida para ellos y que se hace justicia. ¿Es un fallo que podría definirse como histórico? Es un fallo histórico. ¿Por qué? Porque frente al hecho de una magnitud semejante que nos conmueve a todos, porque esto ocurre en el centro de la ciudad de Salta, en un supermercado, una conducta realmente reprochable, ¿qué es lo que pasa? Se está haciendo. Y se demuestra que no hace falta ir a la nación, como pasó en el caso de Santo Pera, ¿no es cierto? Que fue inocente, 11 años, y la mujer trabaja con el autor de un insidio, sino que los jueces de Salta también aplican. ¿Esto significa que la justicia en Salta está avanzando hacia... progresivamente? Yo soy uno de los litigantes con 44 años de profesión que tengo muchísimas disidencias, pero también reconozco que en muchas oportunidades los fallos son justos, en otros son injustos, y desgraciadamente hemos tenido que ir a las ayudas de finales de otro calibre a nivel nacional, en lugar de que no es justicia. Todo eso lo prevé en las leyes, pero lo importante es que acá existe una vocación de tratar de decir la verdad y de ser lo más justa. Desde su punto de vista, doctor, y en base a la experiencia que tiene, ¿sí que deberían cambiarse algunas leyes, como por ejemplo que hay gente que dice que entra por una fuerza electrónica? Yo creo que sí, fíjense lo que pasa en esta causa. Un menor, que en realidad es un menor que tiene el mismo peso de la víctima, una característica realmente físico grande, un menor que inclusive demostraba hasta una cierta planificación del delito, previamente hizo una cierta medida de inteligencia. Fíjense usted que en definitiva sabe de inimputable por la edad que tenía, ¿me entienden lo que le digo? Es un vacío legal que hay que tener y que naturalmente se debe analizar en base a la edad que deben tener para ser invitados.